Más información www.elote.com ¿Cómo el pepino? Más información www.elote.com 57, 57, 57 y 17 serían 74, 74, 10 serían 84, 84, 84 recorrería 30, 84 serían 114, 114, 114, 115, 129, 129 y 16 serían 145, 145, 155, 150, 150, 22 serían 172, 272, M30 serían 202, 202, 202, 218, 218, 218, 218, 218, 233, 233, 233, 234, 242, 242, 242, 242, 266, ¿Vamos? Más información www.elote.com 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 Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Iso Organiza y Más y esta vez les traigo mi gasto semanal más la organización de mi refrigerador. Les voy a mostrar lo que tengo en el refrigerador y después les muestro las compras que hice. En la parte del congelador solo tengo hielos, aquí tengo dos plátanos congelados helado de fresa, helado de vainilla, aquí tengo unas frambuesas congeladas, dos chocolates turín y un chocotorro. En la parte de aquí de mi refrigerador nada más tengo jamón y queso, aquí en estos topercitos tengo espagueti y aquí un poco de frijoles fritos, tortillas, en la parte de hasta acá abajo tengo una lechuga pequeña, un poco de tomates, tres chiles verdes y dos zanahorias pequeñas. En la puerta tengo mayonesa, margarina, aquí tengo una media crema, estas salsas me las dieron porque compramos unas quesadillas para el desayuno, un huevo duro y esto es chipotle, aquí tengo chiles en vinagre, leche de coco, leche entera, la clorofila y limón. Hasta acá abajo tengo un poco de arroz blanco también y eso es todo lo que tengo en el refrigerador. Ahora sí les voy a mostrar las compras que hice. Compré una docena de elotes, miren aquí están, la verdad estuvo a muy buen precio, los lotes están grandes y bien bonitos, miren, por la docena de lotes pagué 25 pesos, este cuarto de sandía me salió en 22 pesos, la papaya me salió en 30 pesos, por estos dos melones, miren estuvieron muy bien, los dos me salieron en 16 pesos, el jitomate, miren qué bonito está el jitomate, por este pagué 24 pesos, la naranja ya está empezando a salir otra vez y fueron 15 pesos de estas 6 naranjas, zanahoria, miren también está, ahora toda la verdura y la fruta estaba bien fresquecita, bueno casi siempre que compro ahí toda la fruta y verdura está de buena calidad y muy fresca. Fueron 8 pesos de estas zanahorias, de la papa, también miren qué bonita y grande está, me salió en 17 pesos, de estos dos pepinos fueron 8 pesos, esta jícama me salió en 8 pesos también, la pera, la pera estaba en 10 pesos el kilo y por estas 5 peras fueron 9 pesos, fueron 9 pesos, el chile jalapeño, miren también qué grandes están los chiles y bonitos, fueron 15 pesos de los chiles, compré 3 calabacitas nada más y por estas me cobraron 5 pesos, de estos dos chayotes también miren qué bonitos y frescos están, fueron 8 pesos por esos chayotes, de la cebolla fueron 16 pesos, ya está bajando la cebolla, por la uva pagamos 30 pesos, está bien dulcecita la uva, del plátano estaba en 10 pesos el kilo y por estos plátanos fueron 10 pesos, miren el total de esta fruta y verdura fueron 266 pesos, en el mismo puesto compré el aguacate y estaba en 35 pesos el kilo, miren también está grande, todavía le falta para madurar un poquito, pero estos nada más los meto en un lugar donde le dé el calorcito y se maduran muy rápido los aguacates, aproximadamente están listos ya en 3 días y por estos 5 aguacates fue un kilo 35 pesos, también compré un domo de fresas, ese lo compré en otro puesto, por ese me cobraron 30 pesos, el total que pagué de la fruta y la verdura fueron 331 pesos, miren la lechuga está bien bonita también y grandota miren, esta me la dieron porque ya no tenían hierbas, ahí en ese puesto siempre que compro me dan el cilantro, perejil, hierbabuena, epazote y como ya se les había terminado me dieron esa lechuga y también me dieron este ramo de espinacas, estas espinacas ahorita las voy a lavar porque si las lavo luego se estén feas y se me maduran muy rápido, se echan a perder rápido, entonces conforme las vaya yo ocupando voy a ir lavando. Miren, les voy a mostrar aquí en el cajoncito donde siempre guardo mis cebollas y mis papas, no tengo nada más que esas dos cebollas pequeñitas, les voy a mostrar las compras de la carne, ahora la carne la quise comprar en bodega ahorrera, miren compré un pollo entero de la marca tabachoco y por este pagué 111 con 36 centavos, también compré molida, molida de cirlón, por esta pagué 41 con 82 centavos, de el chuletón fueron 38 con 76 centavos, fajita asador de res, por esta fueron 65 con 70 centavos, de la pierna de cerdo pagué 46 con 48 centavos, y también compré un paquete de nuggets, estos se le antojaron a mi hija y fue 48 con 59 centavos, el total que pagué de la carne en bodega ahorrera, fueron 352 con 71 centavos, el total de la carne y la verdura fue 683 con 71 centavos, eso es lo que gasté esta vez para mi menú semanal, ya saben que con estas compras voy a hacer mi comida de la semana, todavía no he planeado muy bien lo que voy a hacer, pero ya tengo algunas ideas, voy a empezar a guardar la carne en el congelador, miren así ya acomodé mi carne, esta vez las voy a dejar así en las charolitas, hay veces que cuando la compro en la carnicería, la pongo en estos contenedores, estos contenedores son de betterware y me sirven muy bien para acomodar la carne, pero esta vez así voy a acomodar, ahora voy a acomodar la papa, la cebolla y el aguacate aquí en mi cajoncito donde siempre lo acomodo, y aquí mismo voy a acomodar el aguacate, y así queda miren, en estos cajoncitos son de betterware, aquí voy a acomodar la verdura, aquí mismo voy a acomodar las zanahorias, el pepino y la jicama voy a acomodarla en el cajón de hasta abajo del refrigerador, y estos que ya están organizados los voy a llevar a acomodar también, así queda el cajón de abajo, lo voy a llevar otra vez a su lugar, el plátano lo voy a dejar acá arriba del refri, las uvas las voy a acomodar aquí en estos contenedores, ya toda mi fruta y mi verdura está limpia, lavada y desinfectada, voy a llevarla al refri junto con las fresas, voy a acomodar la zanahorias y la lechuga, la zanahorias ahorita la voy a cortar junto con el melón y la papaya para ponerla aquí en este refractario de betterware, los zanahorias los voy a acomodar aquí en este otro cajóncito, y miren así ya quedan organizados, y bueno ahorita ya les comenté que voy a partir el melón, la papaya y la sandía para colocarlo en el organi refri 3, y bueno chicos y chicas les voy a mostrar como ya queda organizado el refrigerador, como ya está la pan leaves, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que difícil les avise cada que yo tenga un video nuevo, dejarme sus lindos comentarios que yo estaré contestando a la brevedad posible y suscribirse al canal. Espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos en un próximo. Bye!